No se escucha. Federico. Hola, ¿me escuchan? A ver. ¿Me escuchan? Se escucha, se escucha. Se escucha. Bueno, gracias, ministra, por hacerse presente, aunque sea de forma virtual, a la comisión. Bueno, yo soy diputado nacional por la provincia de Santa Fe. Como usted sabe, en Santa Fe, hasta el inicio de la cuarentena, realmente vivimos una situación muy complicada. Diría que fue una pandemia de homicidios que, obviamente, no se le puede, bajo ningún punto de vista, asignar al nuevo gobierno que asumió el 10 de diciembre en la provincia de Santa Fe, sino que esta problemática nosotros la venimos teniendo desde hace mucho tiempo, lamentablemente. Pero, claramente, nos interesa saber desde Santa Fe, digamos, cuál es su visión, ¿no?, con respecto a esta problemática que tiene nuestra provincia y, fundamentalmente, Rosario. Así que es que le pregunto, al día de hoy, si me puede dar alguna precisión con respecto a la cantidad de efectivos federales que hay fehacientemente en nuestra provincia. Si esos efectivos federales, como puede haber dos visiones totalmente distintas, pero si esos efectivos federales están enfocados más en la seguridad ciudadana o en la parte más de inteligencia criminal, ¿no?, sabiendo que nuestro principal enemigo es la lucha contra el narcotráfico y una de las variantes que pueden hacer las fuerzas federales es enfocarse mucho a la investigación y a la inteligencia sobre estas organizaciones que claramente son muy profesionales. Y también, con respecto a si se está trabajando de manera conjunta con la provincia, con las fuerzas provinciales, en el marco de un plan, que, bueno, si puede dar algún detalle de ese plan. Y la última, para no extenderme más, es, ¿cuál es la visión, que lo dijo la diputada propinante previo a esta pregunta, cuál es la visión que tiene usted sobre que las provincias se hagan cargo del narcomenudeo? Me parece que tener una visión de parte del Ministerio de Seguridad de la Nación es importante para ver cómo se puede trasladar a la provincia de Santa Fe, que todavía no adhirió a la ley de narcomenudeo. Entonces, para seguir una misma línea. Gracias, muchísimas gracias a la Presidenta de la Comisión y muchas gracias también a usted, Ministro. Muchas gracias, diputados.